Música Música No, 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 buena, buena, sí Música Joder, ¿queras que no? Así que nadie le mancha Música Música Ahí está Música ¡Muy bien! No hay pasantes que se me hagan. Me pongo mi muerte, Mili. Ponganás, galera. A ver... ¿Viste esas cámaras ahora aquí? Tío, regíla la embollena esa que se cae ya. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que va a cerrar? ¿Viste? 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 ¿Viste, viste? Gracias por ver el video.